Le dimos supremacía a Quraysh Para que estos pudieran proteger la casa sagrada E hicimos que sus caravanas en invierno Al Yemen y en verano a Siria Fueran respetadas Que adoren pues al señor de esta casa La Kaba Y le agradezcan Por haberles proveído el sustento Para que pudieran saciar el hambre Y haberles dado seguridad